CCN Noticias En Barranca Bermeja se ha suscitado una mesa de trabajo por la vida y la paz que se comenzó a trabajar desde el pasado mes de diciembre y que se ha fortalecido. En ella hemos confluido varias fuerzas de la sociedad civil de Barranca Bermeja como son los pastores de las iglesias cristianas, la diosis de Barranca Bermeja, el programa de desarrollo y paz de Magdalena Medio, la organización femenina popular, la organización Credos y otros movimientos sociales. Hemos podido juntarnos en el dolor y la preocupación por la ola de homicidios que se ha venido viviendo en la zona urbana de Barranca Bermeja y precisamente cómo nosotros aportar primero a que se respete la vida, se garantice el respeto a la vida en Barranca Bermeja y luego que se difunda y se afiance una cultura por la vida y por la paz en Barranca Bermeja. La unión entre iglesias y entre las organizaciones se dio porque vimos que cada uno hacía un trabajo en la comunidad. Decidimos empezar unos diálogos primeros con las organizaciones más cercanas a la iglesia católica, la pastoral social, a los diferentes grupos y empezamos un ejercicio unos pocos y se nos han ido sumando diferentes organizaciones y también la comunidad. Pero también vamos mucho más allá, es lograr que los actores armados se sienten con nosotros. Se han hecho procesos en otros lugares como en Buenaventura, como en el Chocó, así que también lo vimos prudente y con un ejercicio de unión hacerlo en nuestro distrito, en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Hemos decidido tener tres momentos especiales, uno en este mes de febrero para poder hacer un llamamiento por la paz. Durante todo el mes, de una u otra manera, hemos estado vinculándonos con personas para que nos ayuden a hacer un llamado por la paz, que lo vivimos a iniciar este mes de marzo. El 3 de marzo nos encontramos en una cancha polideportiva que tiene emblema importante en la ciudad, donde se han presentado hechos violentos en la muerte sobre todo de jóvenes y allí hicimos como un pare, pidiendo sobre todo a Dios que nos escuche como clamor del pueblo por el perdón de tantas víctimas. Para este 31, viernes 31 de marzo, tendremos la procesión por la vida y la paz, donde saldremos desde las diferentes comunas de la ciudad, son siete en total, y desde allí toda la comunidad perteneciente a cada comuna, sin distinciones de colores políticos, de religión, hombres y mujeres de Barranca Bermeja, niños, jóvenes, maestros, trabajadores, desempleados, madre, cabeza de familia, víctimas de la violencia, grupos que están al margen inclusive de la ley, estamos invitándolos a que se unan, ¿a qué? A participar por esta procesión por la vida y la paz. Será a partir de las 5 de la tarde y donde recorreremos toda la ciudad con la luz como símbolo, pidiendo sobre todo a los violentos que cese, es el irrespeto a la vida. Y en el mes de abril, en el tiempo de la Pascua, entonces la invitación es en que cada comuna, cada una de esas siete comunas, tengamos el festival por la vida, con las expresiones culturales, artísticas, las manifestaciones de los jóvenes, la alegría de este pueblo barranqueño, que las balas no pueden callar, sí, sobre todo la voz, frente a la fe, frente a la vida, frente a la esperanza y el amor de Dios. CCN Noticias CCN Noticias